No le pidas las casas del coño, que no te encuentre el mundo, al regalo serás. Mi santo nunca celebro, pues no creo en los santos, siempre abenfrido el mar. No le pidas nada, San Antonio se casó, habla conmigo, con el mismo demonio, que vete así, sea bonito. Por tu pueblo irá en procesión, con el este vino dulce, estará salvo el cabrillo. Tu familia y la mía, no lo sabrán, pero la aventura está pensada, el santo mancha desfantito. No le pidas nada, San Antonio se casó, habla conmigo, con el mismo demonio, que vete así, sea bonito. No le pidas nada, San Antonio se casó, habla conmigo, con el mismo demonio, que vete así, sea bonito.